porque una mujer fue brutalmente golpeada por tres hombres. El repudiable caso se presentó en el sector céntrico del municipio, el cual quedó grabado en cámaras de seguridad. Tatiana, usted está en el lugar donde sucedió este incidente. ¿Qué detalles se tienen? Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, justamente yo a esta hora los saludo desde el lugar de los hechos. Y es que quiero que observen, porque justamente por esta calle que van a ver a mis espaldas, venía esta mujer y justo en este lugar donde yo estaba parada, fue interceptada por tres hombres quienes la tiran al piso y comienzan a agredirla. Incluso en el video que vamos a ver grabado por cámara de seguridad, se muestra a un vehículo quien venía en contravía. El conductor y el pasajero se bajan y también, al parecer, participan de esta agresión. Veamos el informe. Las impactantes imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de un establecimiento comercial de este sector. En el video se observa como tres hombres agreden violentamente a su víctima con pies y manos al punto de dejarla tendida en el piso. Me parece algo terrible y no voy con eso. La mujer no debe ser sumisa a nada ni someterse a nada por nada en el mundo. Entonces ella merece respeto y amor. Mal hecho, por todo, porque los hombres tienen que respetarlo a uno. Gracias a los videos, las autoridades lograron identificar a los agresores y tras horas de seguimiento fueron capturados estos tres hombres quienes serían los responsables del hecho. Donde después de agredirse de manera verbal y con palabras oeses, trasciende esta discusión a una riña y posteriormente en vía pública es agredida María Fernanda junto a sus amigos, con quien departía en un momento de una comida en ese establecimiento. Entre tanto, la víctima es una mujer identificada como María Fernanda y cuya identidad se mantiene en reserva. Asimismo, Oriente Noticias conoció que se encuentra en delicado estado de salud recibiendo atención médica especializada. Gracias. Gracias.